Luego de que no se supiera gran cosa del ex candidato a la presidencia Gabriel Cuadri de la Torre, se viralizó uno de sus tweets por el que fue repudiado por miles de personas, incluyendo a políticos. El mensaje que provocó el caos fue el siguiente. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país en desarrollo medio y potencia emergente. ¿Qué es la disculpa? Las instituciones improductivas que han hecho de Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados más pobres atrasados de México. A la controversia se sumaron una gran cantidad de servidores públicos y hasta periodistas, quienes, uno a uno, solicitaron a Cuadri retractarse de sus palabras, señalando su postura como segregacionista. Su irresponsable comentario solamente refleja un inmenso desconocimiento de la grandeza de nuestra patria. Por su parte los internautas contribuyeron al diálogo con sus opiniones y resaltaron que Gabriel tiene una visión errada de tales estados, diciendo, por ejemplo, que Oaxaca es uno de los estados con más riqueza cultural del país. Con nuestra patria no, arroba g barra baja cuadri pic punto twitter punto com barra liaps geb 9, germans y mancas 2 globo américa, arroba el hierman, yanuari 12, 2019. Uno de los comentarios más destacados en esta polémica fue el de Jesús Robles Maluf, defensor de los derechos humanos quien aseguró que el país simplemente perdería su identidad sin los estados mencionados por Cuadri. Es obvio que los contratos de consultoría a los amigos eran una carga que le impedía al gobierno ser mejor gobierno. También es obvio que sin los estados que dices México no sería México. Yo no apoyaría la idea de dejar de cargar a nadie, aunque todos los días hagan méritos. Con información de El Universal y sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Adiós.